Este será en el futuro un género de la imagen, del vídeo, del cine. ¿Cuánto es? Porque tiene un talento innato. Nos encantaba de conocerte ahora que todavía no eres famoso. Muchas gracias. Luego no recibirás luego, ¿no? Seguramente. Seguramente. Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo te mientas, Fran? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué tal? ¡Pasa! 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 Suscríbete a Weox, así estarás al tanto de lo nuevo. Síguenos en Twitter, arroba Weox y en Facebook. Enlaces en la descripción de este vídeo.